Mientras cual Urcia Junque, no llega Piatti, Braña, Román Martínez, Braña Buen pase para Gastón Fernández, llega muy libre Maxi Núñez, la pide Zapata para el gol Va para Zapata, Ibáñez, adivinó el centro de Gastón Tiene, insisto, problemas de coordinación defensiva Descenso grave que no se hacen con el poco acierto de estudiantes en los últimos metros ¿Algún dato más entonces? A ver, no encuentro respuesta Yo lo digo Dígalo Si el señor Diego La Torre dice que sí, me cuenta Tienele que en el Bailando por un Sueño Nuevo Van a estar Sanina que dijo que sí y Diego La Torre No, no, no sé Bueno, eh, eh Fue terminante La Torre, dijo que no La corre Dubán Zapata, Alvarado, mano de Dubán ¿No es una bomba? Es una bomba, realmente, pero no me lo imagino Me lo está escribiendo el conductor, eh Bueno, pero, ¿cuántas clases antes de salir a cena? Porque me dijo, si quiere ir a jugar los partidos, primero tiene que ir al Bailando No hay negociación, me parece, ¿no? ¿No? Mirá que yo voy a la hinchada, eh, llevo los cartelones, ¿no? ¡Sale, Maxi! ¡Sale Prosperi entregándola para Alvarado! Muy buen pase de Aguiar acá acelerando Más allá de que le queda el rebote y un terreno despejado Con ese pase Mejoró notablemente las condiciones del ataque Porque se la puso servida y por delante Muy tiempista fue el pase Hacia, hacia Buffarini Que después No acertó, porque se le había movido bien esta cual ursia adentro Lo hizo el pique del segundo palo al primero Boboril La tira fue, la lateral para estudiantes Lo hace Gellabert Gastón Fernández ¡Solo Núñez! ¡Solo Núñez! ¡Qué bien le hizo la gata! Así va Gastón Fernández El rebote en Mercier También salía desesperado el arquero Hay córner para estudiantes Da muchas ventajas a Lorenzo en defensa Sí, lo decíamos Vaya de estar armado o desarmado No hay coordinación entre los cuatro Y de pronto individualmente También están dando ventaja Entonces un combo este Explosivo que defiende exclusivamente De estudiantes Aquí Un enganche Miren allá, qué libre Va a entrar solamente Mercier Aquí haciendo el relevo Los centrales están en la intemperie Los laterales que también pierden Salen a buscar a los volantes Es decir Una serie de situaciones muy peligrosas Para la estabilidad defensiva Hay riesgo Otra vez contra el arco de San Lorenzo Va a venir el centro Se moverá Román Martínez Para ir a buscar el primer poste Va al centro Arriba Ibañez Muy seguro El golero El rechazo de Anceleri Y se la lleva A toda velocidad Nacho Piatti Linda contra Para el gol de San Lorenzo Allí va Piatti Desde atrás Román Anceleri Fue la pelota Brañe para Román Martínez Se equivoca Román La pedía adelante Gastón Fernández También se arrimaba Núñez La desperdició Estudiantes en la contralateral Santo Pronto también Núñez Tiene inconvenientes Con el desprendimiento De Bufarini A veces Rey no está en la posición Se cierra Y Bufarini aparece Por sorpresa Por el sector derecho Es un factor A tener en cuenta A propósito de Román Y esto no era una bomba Los jugadores Le pidieron a Agustín Aralles Que jugara por lo menos Un ratito en este partido Porque no pudo despedirse En el campeonato pasado Pero bueno Agustín ya Metido en la tarea De manager De director deportivo Con Verón Prefirió No mezclarlos tanto Si no están ni siquiera Un par de minutos aquí Y la 6 entonces Le cayó a Román Martínez Posición de adelanto De Dubán Zapata Que volvía Tras este pelotazo De Junque Cuando quiere participar Levanta el banderín Brailovsky Gentiletti La pone en órbita Arriba Junque Con estraco a Lursi Había falta en ataque Del Rafaelino Tiro libre Para estudiantes Lo hizo Junque Braña Román Martínez Se anticipa Gentiletti A guiar Con todo Banchilleri Lateral para San Lorenzo ¿Qué dice Pizzi A todo esto Marcelo? Se enoja con algunos fallos Del árbitro Del árbitro asistente Que está más cerca De la posición de él Y además se preocupa Cuando el equipo Queda mal parado Cuando pierde la pelota Allí va Piatti La pierde Tebraña Román Martínez Bloqueo de Mercier Estraco a Lursi Ignacio Piatti Mercier Abierto Bufarini Avanza Prosperi Bufarini Prosperi Con esfuerzo Lo pierde Barrio Braña Con todo Va Para tirarla Fuera Kalinsky Ahí lateral Para estudiantes ¿Qué pasó ahí? El árbitro Para San Lorenzo Correcto Eso es lo que estaba Marcando El árbitro asistente Ariel Chime Tiene que realizarlo Gonzalo Prosperi Falta Marcó El asistente Marcó Falta De Braña No fue No apareció ¿No? Desde acá Por lo menos Después la repasaremos Si es que hay tiempo Alvarado Gentiletti Estamos llegando La primera media hora En la plata Está 0 a 0 Apurapiati Con Aguiar Escapó de Junque Aguiar la cruza Para Stracoalurzi Arriba ganó El Chavo de Sábato Atención Atención Con Bufarini Allí está Bufarini Sigámoslo Kalinsky Alvarado Otra vez para Kalinsky Alvarado Mandó a los laterales Bien de punta Pizzi De lujo La hizo Aguiar Con Bersier Zapata Núñez Con el brazo Sí Tiro libre Para San Lorenzo Que tiene en la mitad De la gancha Un muy buen circuito De juego Porque Fiat Y le aparece Los dos Mediocampistas centrales Manejan bien la pelota Aguiar Se incorpora En esa faceta También Allí va Kalinsky Alvarado Gentiletti Abierto Por la izquierda Boborí Lleva Gentiletti Lo convoca Boborí Con todo Debe aparecerle Porque él mismo Puede ahogar Los propios espacios Tiene que retroceder Para hacerse visible Es lo que le pasó Recién a Boborí Una jugada intrascendente Pero que marca El comportamiento Del lateral Si ya no hay Un pase Por Ofrecerse de nuevo Al Comparino Retroceder Y tomar contacto Con la pelota Boborí Entrega para Kalinsky Aquí va Mercia Abre el pico Para Germán Boborí 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 Para Fiat Quiere cambiar El ritmo Para Fiat Lateral Para el ciclón Lo va a realizar Boborí Mercia Allí va Prósperi Bufarini Allí va Bufarini Trata de confundirlo Gira Bufarini Kalinsky Se manda Mercia Aquí está Alvarado Piatti Piatti Gran pase Para Aguiar Lo dejó solo con el gol Aguiar Lo trabaron justo Y Silva Detiene Qué buena Tocando para adelante Atrás Hasta generar Claro La deja Justamente por eso Por el movimiento De la pelota Que afecta Seriamente A los movimientos Defensivos Si la pelota está estática O el pelotazo Ahí sí es mucho más Sencillo Esta partitura Pero Como va de un lado Para otro La cambian Hacia adelante Hacia atrás Ahí la coordinación No aparece Aplaudió recién Pizzi El pase maravilloso De Piatti Para el uruguayo Aguiar La corre Bufarini Va a toda marcha Bufarini Escapó de Re Sigue Bufarini No llega a tiempo Estracual Ursi Y saldrá Junque Un cierre de Re La anterior Para salvar Lo que pudo haber sido Gol de Aguiar Kalinsky Allí va Enzo Kalinsky Muy largo Para Estracual Ursi Silva Para Estudiantes De La Plata Por el lado De Estudiantes Por momentos No dan abasto Ni Braña Ni Martínez En la mitad de la cancha ¿Por qué? Por la movilidad De los jugadores Y de la pelota Que presenta El mediocampo De San Lorenzo De pronto De pronto Piatti se tira a un costado Los dos mediocampitas centrales Uno se adelanta El lateral se incorpora Y eso le va creando Dificultad defensiva Sí Esto que estás marcando vos Hace minutos nada más Caña se lo pidió a Gelabert Y ahora se lo está pidiendo De Sábato Que colabore un poco más Gelabert Con Braña En la presión De la mitad de la cancha En donde el 22 Está quedando muy solo El lateral para estudiantes Lo tiene que realizar Germán Rey 34 de la primera parte Por Fox Sports Estamos Con este partido Que tendrá En caso de igualdad Penales Correcto Arriba a guiar Se permiten 6 cambios Junque Anceleri Gentiletti Otra vez le cobran falta A Stracoalursi Contra Junque